¡Suscríbete al canal! Para que lo bailen todos, del baile sigan gozando Mi orgullo es ser potosino, pasearme por la región Soy del centro del país, norteño de corazón En mi tierra potosina hay mujeres de a montón Lo mismo bailando a pango, una polca en la acordeón San Luis Potosí, San Luis Potosí Eres mi tierra querida Argo yo en mi nación San Luis Potosí, San Luis Potosí Eres mi tierra querida Argo yo en mi nación Música San Luis Potosí, San Luis Potosí Eres mi tierra querida Argo yo en mi nación San Luis Potosí, San Luis Potosí Eres mi tierra querida Argo yo en mi nación San Luis Potosí, San Luis Potosí Eres mi tierra querida Argo yo en mi nación San Luis Potosí, San Luis Potosí Un mes San Luis Potosí, San Luis Potosí Estén 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!